¡Cubren al general! ¡Es nuestro hombre más importante! ¡Gravaba! ¡Totalmente enfermo! ¡Gravaba! ¡Cubren al general! ¡Es nuestro hombre más importante! ¡Gravaba! 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 ¡Totalmente enfermo! ¡Resiliente! ¡Gravaba! ¡Totalmente enfermo! ¡Es nuestro enemigo abatido! ¡Es nuestro enemigo abatido! ¡Es nuestro enemigo abatido! ¡Demonios! ¡Protejan al general a toda costa! ¡Nada más importa! ¡Gravaba! ¡Totalmente enfermo! ¡Gravaba! ¡Gravaba! ¡Totalmente enfermo! ¡Es nuestro enemigo abatido! ¡Gracias!